Pero yo a usted le noto hoy de perfil bajo No te voy a decir que hice anoche Saca tus conclusiones Me desvelé Haciendo mudanza Me voy a mudar de piso y estoy haciendo mudanza Es una mierda Puta, hacer cajas Dice mi mujer, no, esta vez no es mucho Porque vamos, está mueblada y tal 92 bultos nos salieron 92